Es una ordenanza que busca equilibrar la cantidad de hogares con la cantidad de animales que tenemos en nuestra ciudad, perros y gatos, fauna urbana. Lo importante que tiene es que cuenta con su propia partida presupuestaria. Y lo que hace es crear un área que hasta hoy no teníamos en Charata, que es el Área de Sanidad Animal y Zoonosis. Este Área de Sanidad Animal estará encargada de llevar adelante este programa de equilibrio poblacional. Esto está muy emparentado con la salud pública. De hecho, tiene mucho que ver porque el exceso de perros y gatos lo que conlleva son al menos 15 zoonosis, 15 enfermedades que transmiten los animales a las personas. Entonces, la importancia de esta ordenanza es que diseña este programa que está probado en muchas localidades del país que hoy ya está en marcha y que tiene éxito porque tiene tres E. Es eficiente, es económico y es ético. Porque la única manera de controlar la población animal se establece la castración gratuita y sistemática. Lo básico acá es que el profesional que lleve adelante las castraciones esté entrenado a ritmo de campaña y la castración sea temprana. Bueno, este es un proyecto que venimos velando hace mucho tiempo porque es una demanda de la sociedad más que nada. Nosotros como voluntarios de la Protectora de Animales tenemos la demanda de la gente que ya está muy abrazado a esta solución que nosotros también acompañamos muchísimo que es la castración. Entonces, de la mano de la sociedad y con ayuda de las concejales llegamos a esta ordenanza que, bueno, estamos muy contentos porque va a ayudar a que nuestro pueblo, nuestra ciudad, tenga muchas mejores soluciones, digamos, para todo lo que es la salud pública. Quiero agradecer eternamente todos a la señora Andrea Carrosino y al cuerpo de concejales que, bueno, votaron positivamente para que este proyecto sea exitoso y que tenga un buen fin, que es lo que necesita la sociedad de Charata. Además de las castraciones, que van a ser gratuitas, masivas, también se va a tratar todo el tema veterinario, digamos, en general, de vacunaciones, antirrábicas, desparasitación, varias atenciones médicas, no solo en la parte, en el égido urbano de Charata, sino también en la zona rural que sabemos que tenemos un problema grande con la parte de animales, perros y gatos, digamos. También el área esta se va a encargar de temas, denuncias que haya por parte de la población hacia el maltrato animal.